Quiero ser una vez que se va Sin miedo a regresar Sobrevolando soles, lunas llenas Quiero ser silencio sobre el mar Para poder calmar Toda la brisa que esconde esta pena Sé que algún día volverá Tu mente a atravesar Todas las sensaciones que escondían Aquel lugar donde encontramos nuestra perdición Donde paseamos todo nuestro amor Donde el invierno se volvía eterna primavera Fue ese lugar donde soñábamos permanecer Cuando la luna fuera a descansar Donde el silencio se volvía bello entre tus brazos Aquel lugar Fue ese lugar Quiero ser el río que te da Agua como el cristal Y así nutrir los campos que han crecido Pero junto a ti todo sabía mejor Amanecía el día Con la ilusión con que despierta un niño Sé que volverás a él Y el tiempo quitará o dará Esa respuesta clara a tus dudas Aquel lugar donde encontramos nuestra perdición Donde paseamos todo nuestro amor Donde el invierno se volvía eterna primavera Fue ese lugar donde soñábamos permanecer Cuando la luna fuera a descansar Donde el silencio se volvía bello entre tus brazos Aquel lugar Donde existes Aunque te hayas marchado Tus manos siguen rotando este aire Aquel lugar Donde encontramos nuestra perdición Donde paseamos todo nuestro amor Donde el invierno se volvía eterna primavera Fue ese lugar donde soñábamos permanecer Cuando la luna fuera a descansar Donde el silencio se volvía bello entre tus brazos Aquel lugar donde encontramos nuestra perdición Donde pasamos todo nuestro amor Donde el invierno se volvía eterna primavera Fue ese lugar donde soñábamos permanecer Cuando la luna fuera a descansar Donde el silencio se volvía bello entre tus brazos Aquel lugar Donde el silencio se volvía bello entre tus brazos